hola chicos qué tal espero esté muy bien hoy vamos a ver el producto cruz vamos a ver su definición algunas propiedades y unos poquillos ejemplos ahora es que no más poquitos pero ni modo así la vida entonces para el producto cruz es necesario que sepamos dónde vamos a estar viviendo vamos a estar viviendo en r3 sí muy bien y notación este no sé si las esté definiendo por primera vez o si ustedes ya la conozcan pero lo que necesitamos es recordar acordarnos de esto sí entonces estamos en r3 y recordamos que los vectores i igual a 1,0,0 j igual a 0,1,0 y k igual a 0,0,1 son una base para este espacio que espacio para r3 sí entonces el vector i que es lo que hace pues me genera las x el vector j me genera las y es y el vector z la z perdón y el vector k me genera las zetas sí entonces con mis vectores i,j,k son una base de r3 son la base canónica y eso quiere decir que cualquier vector x,y,z lo puedo ver como combinación lineal de ellos este de aquí es i, este de aquí es j y este de aquí es k y lo que voy a hacer va a ser poner mis entradas x,y,z como los escalares en la combinación lineal entonces mi vector que empieza de esta forma lo puedo ver de esta forma y es lo que vamos a hacer ahorita en el producto cruz sí muy bien entonces con esto en mente y considerando los vectores u,v y w vamos a definir el producto cruz o bien producto vectorial como el determinante de la matriz de 3x3 cuyos renglones son y luego aquí tenemos los tres vectores canónicos tenemos el vector u y el vector b este comentario antes de empezar con la definición bueno ya les dejo la definición pero para empezar con las cuentas a este producto le podemos llamar producto vectorial ¿por qué? porque es el producto de dos vectores y el resultado es un vector no sé si se acuerdan que tuvimos el producto punto y nuestro resultado era un número real aquí no chicos aquí le metemos vectores y nos da como resultado un vector muy bien entonces bueno vamos a sacar el determinante de la matriz cuyo primer renglón son los vectores base segundo renglón son las entradas de u y tercer renglón son las entradas de b los determinantes los ponemos como rayitas así seguro que ya habían determinantes pero por si acaso ¿no? entonces lo que hacemos es acuérdarnos de las propiedades bueno de cómo se saca el determinante entonces para el determinante agarro i y la escribo aquí y la voy a multiplicar por el determinante de la matriz que queda después de quitar su renglón y su columna o sea u2 u3 u2 u3 b2 b3 b2 b3 b2 b3 muy bien y luego no sé si se acuerdan pero la matriz es una función alternante que quiere decir que vamos a ir cambiando de signo entonces aquí tenemos más menos más ¿sí? entonces a la j le toca menos y otra vez quitamos su columna y su renglón entonces ¿qué nos quedan? u1 u3 u1 u3 b1 u3 b1 u3 b1 u3 b1 u3 ¿sí? y a la k le toca positivo entonces ahí está positivo y otra vez hay que quitar su renglón y su columna entonces nos queda u1 u2 u1 u2 y b1 u2 b1 u2 b1 u2 ¿sí? ok entonces ¿qué onda con esos determinaditos chiquitos? pues vamos a ver cómo los hacemos entonces aquí tenemos mi vector i ahora lo pasé para este lado no más connotación ¿ok? y esto es la primera diagonal menos la segunda diagonal ¿sí? entonces es u2 por b3 menos b2 por u3 y luego aquí este es el menos es este de aquí mi vector j aquí está ¿sí? y luego es la primera diagonal o sea u1 u3 u1 u3 menos la segunda diagonal b1 u3 b1 u3 a la k le toca positivo entonces aquí está y aquí está el vector k ¿sí? y el determinante de esta matricita es 1 por b2 1 por b2 menos b2 por u3 b2 por u3 ¿listo? muy bien entonces la definición de determinantes como la definición formal y así que en una fórmula pues aquí tienen esto ¿sí? muy bien vamos a hacer un ejemplo yo siempre pienso que todo queda más claro cuando hacemos ejemplos entonces vamos a considerarnos u que sea el vector 1 1 1 y v que sea el vector 1 0 0 ¿ok? entonces mi primer renglón ¿quiénes son? los vectores i, j y k ¿sí? muy bien segundo vector son las entradas de u o sea 1 1 1 ¿sí? tercer renglón son las entradas de b 1 1 y 2 0 son 1 1 y 2 0 ahí está muy bien ahora ¿qué sigue? pues hacer las cuentas entonces agarro i ahí está i y voy a sacar el determinante de la matriz que queda cuando quito su renglón en su columna o sea 1 por 0 1 por 0 menos 0 por 1 0 por 1 muy bien ahora vamos con el siguiente vamos a cambiar de color entonces a j le toca el signo negativo ahí está su signo negativo ahí está j y a ver cuando quito j tengo que quitar este y este entonces me queda 1 por 0 1 por 0 menos 1 por 1 1 por 1 ¿sí? y vamos a quitar este rayadero que hice para poder ver que es lo que tengo que hacer con k ok entonces con k le toca signo positivo signo positivo y quito su columna y su renglón entonces es 1 por 0 1 por 0 menos 1 por 1 1 por 1 ¿sí? y ahora me toca hacer las cuentas de lo que queda ahí ¿sí? entonces el primero es el vector i que multiplica perdón es el vector i y 1 por 0 0 menos 0 por 1 0 menos mi vector j y 1 por 0 0 menos 1 por 1 1 entonces es menos 1 vector k es mi vector k que multiplica 0 por 1 0 1 por 1 1 y estaban restando así que queda restando siguiente renglón es i por 0 menos 0 menos 0 o sea i por 0 ¿sí? siguiente es j por menos a es menos j que multiplica a menos 1 menos por menos más y j por 1 una j y el otro es k que multiplica a menos 1 o sea menos k y ahora lo que sigue es y ahora lo que sigue es verlos como vectores entonces en mi coordenada x me queda 0 en mi coordenada y 1 y en mi coordenada z menos 1 menos 1 ¿sí? muy bien vamos a pasar a las propiedades ¿listos? ah vamos a ver otro ejemplo al parecer un ejemplo aleatorio muy bien entonces tenemos el vector u que sea 2 3,5 de 7 menos 4,5 muy bien entonces nuestro primer paso es escribirla en forma determinante entonces aquí está forma determinante y pongo mis vectores canónicos y j y k ¿sí? y j y k luego la el vector u como aquí está como segundo renglón entonces es 2 3,5 y luego b es el tercer renglón 7 menos 4,5 muy bien uff ya me estoy cansando de hablar y bueno entonces ahí le va a tocar positivo a j negativo j negativo y acá positivo y vamos a hacerlo directo de una vez porque ya me cansé de hablar entonces ahí está es 3,5 15 menos menos 4 por 5 menos 20 pero como era menos me da más más 20 muy bien y luego sigue la j a la j le va a tocar negativo y quito la j entonces es 2 por 5 10 menos 7 por 5 35 o sea menos 25 si y en la k quitamos el renglón y la columna de la k 2 por menos 4 menos 8 menos 7 por 3 21 si muy bien entonces hago mis cuentas es es 15 más 20 35 10 menos 35 menos 25 pero está multiplicado por menos me da más 25 y es menos 8 menos 21 me da menos 29 menos 29 de k ok y lo pongo en su forma de coordenadas listo siguiente ejemplo muy bien entonces ahora tenemos el vector u 3 2 como menos 2 y el vector b menos 6 menos 4 y 4 este chicos estos tienen algo interesante yo esperaría que se den cuenta de que si y es que el vector v es igual a menos 2 multiplicado por 1 si 3 por menos 2 menos 6 2 por menos 2 menos 4 y menos 2 por menos 2 4 ok y vamos a sacarle este producto vectorial porque pues porque andamos de su humor verdad entonces empezamos y bueno primero mi renglón de vectores luego mi vector u y luego las coordenadas del vector v listo entonces empezamos con la i y es 2 por 4 8 menos menos 4 por menos 2 nos da 8 listo ahora con la j es 3 por 4 12 menos 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 con menos me da más 6 por 2 12 ahí está y ahora vamos con la k si entonces es 3 por menos 4 menos 12 menos 12 menos menos 6 por 2 menos 12 menos 12 menos con menos me da más y más 12 perdón más 12 menos 12 0 aquí teníamos 12 menos 12 0 8 menos 8 0 si entonces aquí obtuvimos el vector 0 como resultado vaya vaya que interesante muy bien propiedades del producto vectorial la primera es que es anticonmutativo que significa eso pues que cuando los cambiamos de orden aquí tenemos primero la u y luego la b aquí tenemos primero la b y luego la u que es lo que hace cambia el signo si eso es anticonmutativo distributivo pues lo de siempre que distribuye la suma si entonces u producto cruz con la suma de b más w es la suma del producto cruz de u con b más el producto cruz de u con w me preguntaban a mi que se me hace mejor calcular si este lado o este a mi en lo personal me gusta más calcular este porque porque aquí calculo una suma y luego ya nomás un determinante y aquí hay que calcular este determinante y este determinante y luego sumarlos pues a mi se me hace más fácil calcular el primer lado pero pues eso depende de los gustos vale ups ups que pena muy bien siguiente propiedad saca escalares esta propiedad aquí está entonces para esta necesito un escalar entonces tengo lambda número real y tengo el producto cruz de lambda u por v entonces que saca escalar es que yo sí que puedo poner lambda afuera y luego ya hacer el producto cruz ok de u siguiente el producto vectorial de u y b es perpendicular a cada uno de sus factores eso que significa pues bueno si es perpendicular a cada uno de sus factores quiere decir que es perpendicular a u y a b si si es perpendicular a ambos entonces va a ser particular al plano que generan los dos si entonces aquí tengo un dibujito aquí tengo u y aquí tengo b y estos generan un plano es lo que yo puse medio traslucido y el vector u cruz b es perpendicular a ambos si muy bien y para esto para saber para donde apunta porque este es perpendicular pero este lado también es perpendicular entonces para saber para que lado apunta utilizamos la regla de la mano derecha entonces aquí este sería u este b y u por b apunta para a donde apunta el pulgar muy bien acuérdense la mano derecha chicos vamos a quitar las rayitas que le puse a mi dibujo porque me gustaba como estaba la verdad muy bien entonces esta propiedad es súper útil la van a andar usando mucho por la vida el producto vectorial es perpendicular a los factores muy bien ejemplos entonces vamos a sacar el producto cruz o el producto vectorial como quieran llamarle de 1,0,0 y de 0,1,0 muy bien entonces este es ¿quién es? aquí está u y este es b casi casi son los primeros dos términos de mi base los primeros dos vectores de la base canónica entonces vamos a sacar el determinante ponemos pues bueno la anotación del determinante y a la i le toca 0 por 0 0 menos 1 por 0 0 a la j le toca sin un negativo y es 1 por 0 0 menos 0 por 0 0 a la k le toca positivo es 1 por 1 1 menos 0 por 0 0 entonces aquí en las i me toca 0 en las j me toca 0 y en las k me toca un 1 entonces el vector que me da es este ¿sí? que si es normal porque ahora nada más por no dejar vamos a calcular el producto cruz de de becono o sea vamos a cambiarlos de orden según la propiedad que dice que el producto cruz es anticonmutativo pues nos debería de dar esto pero con signo negativo ay lo borré con signo negativo vamos a ver si es cierto entonces aquí está ahora voy a poner primero este vector en el segundo reloj y este el último ¿sí? para la i vamos con la i entonces es 1 por 0 0 menos 1 por 0 0 ok entonces vamos con aquí teníamos el producto de u con b entonces aquí vamos a tener el producto de b con u entonces como es anticonmutativo aquí nos debería dar lo mismo pero con un menos cierto o sea multiplicado por menos vamos a hacer las cuentas por no dejar entonces para la i tenemos 1 por 0 0 menos 0 por 0 0 o sea 0 muy bien para las j 0 por 0 0 menos 1 por 0 0 entonces en las j tenemos ceros en la k tenemos 0 por 0 0 menos menos 1 por 1 o sea menos 1 0 menos 1 me da menos 1 si entonces si si se cumple la propiedad de anticonmutatividad que les había dicho muy bien y este vectorcito cual es entonces ahora volteando para abajo acuérdense que este es u este es b el producto cruz de u por b voltea para arriba y el de b por u voltea para abajo si y todo eso siguiendo la ley de la bella mano derecha siguiente uff la siguiente propiedad está muy suave dice que la norma del producto cruz de u con b es el producto de las normas multiplicado por seno de teta y que en este teta pues bueno teta es el ángulo entre u y b si y una consecuencia de esta propiedad que yo le llame propiedad 6 es que el área del paralelogramo formado por u y b es justamente la norma de u cruz b si entonces vamos a ver por qué no me voy a agarrar otro remar ok entonces vamos a empezar el área del paralelogramo es base por altura si base por altura ahora ¿quién es la base de este paralelogramo? pues es el vector u ahora yo necesito un número ¿qué número? pues uno que me diga cuánto mide esto o sea la longitud de u es decir su norma entonces la base es la norma de u la altura la altura tiene que ser perpendicular si a u muy bien yo sé que este de aquí es b y que este de aquí es teta entonces ¿quién es este de aquí? pues seno de teta multiplicado por la longitud de de b ¿sí? entonces es la longitud de b o sea la norma de b multiplicado por seno de teta ¿sí? y de la propiedad 5 teníamos que esto pues ¿quién es? esto es la norma del producto y listo pim pum papás a propiedad 7 si u y b son paralelos entonces su producto vectorial ese es igual a 0 chicos al 0 como vector ¿sí? porque acuérdense que el producto vectorial me da un vector y aquí tenemos un ejercicio calcular el área de paralelogramo definido por los vectores 1, 0, 3 y 0, 2, 1 entonces el área es y pues quien es es la norma de calcular el producto punto de ambos vectores y bueno hacemos las cuentas chan, 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 chan entonces aquí está primero mi renglón de vectores base luego mi primer vector y mi segundo vector hago las cuentas y entonces ahí lo voy a multiplicar por 0 perdón 0 por 1 0 menos 2 por 3 6 j es 1 por 1 1 menos 0 por 3 0 y k 1 por 2 2 menos 0 por 0 0 muy bien entonces aquí en i tenemos menos 6 en j tenemos 1 multiplicado por menos 1 entonces me queda menos ¿sí? y en k tenemos 2k muy bien entonces el vector que me queda es menos 6 coma menos 1 coma 2 ahora ya terminé no porque el área es un número no un vector entonces tengo que sacarle la norma de este vector la norma de este vector entonces ¿quién es? ya saqué el producto lo sustituyo ¿sí? y la norma es la raíz de elevar cada una de sus personas al cuadrado y sumarlas entonces menos 6 al cuadrado más menos 1 al cuadrado más 2 al cuadrado menos 6 al cuadrado es 36 menos 1 al cuadrado es 1 y 2 al cuadrado es 4 36 más 1 más 4 me da 41 y cuando le saco raíz me queda aproximadamente esto ¿sí? entonces el área del paralelogramo formado por estos dos vectores es 6.403 unidades cuadradas yo le puse algo bueno chicos nos vemos espero que les haya gustado no 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 no